Bienvenidos a la experiencia 360 de suelodueños.com Este es un video interactivo que te permitirá recorrer a una propiedad desplazándote con el mouse de tu PC o girando tu dispositivo móvil Hoy nos encontramos en el emprendimiento de Guevara 491 en el límite de Palermo y Chacarita Este emprendimiento cuenta con unidades de un ambiente y dos ambientes para estrenar y hoy nos encontramos en una unidad de dos ambientes para que la podamos recorrer Como verán el límite es súper luminoso, tiene salida al balcón, pre-escalación para aire acondicionado y galerías para televisión y teléfono En cuanto al balcón, vamos a ver la vista hacia el barrio Estamos a dos cuadras de Avenida Zupirato y Avenida Forest cerca de Plaza Mafalda, Parque Los Andes y del histórico Mercado de las Júlias En cuanto al baño, vamos a ver que la grifería es de primera calidad tanto como los materiales, el agua caliente es central y tiene servicios individuales Además, como verán, contamos con manera En cuanto a la cocina, tenemos lugar para el lavarropas, paralela de drena, a las cenas y el congoberán tienen mucho lugar para guardar, a lazo eléctrico y bajo mesaje En cuanto al dormitorio, vemos que tenemos el interior del placar completo una cómoda, con mucho lugar para guardar cosas y el ventanal que entra hacia el pulmón de manzana Además, este edificio cuenta con amenities, piscina y solario tienen cámaras de seguridad y los accesos están controlados con tarjetas Muchas gracias por acompañarme a recordar este emprendimiento En la información del video van a encontrar todos los datos del duelo El edificio está listo para habitar Muchas gracias